Quiero abrir una ventana Quiero abrir una ventana Que sin policía te quiero Que diga sin mi campana Vamos a ver los roberos Que hay en la radio murciana ¡Olé! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Otira yo en mi cuadrilla! ¡Olé! ¡Otira yo en mi cuadrilla! ¡Y lo debo de decir! Que es una simple quipilla Y me he venido al fin Como arrancó y con Sevilla Bueno, eso es No por falta de razones No por falta de razones Aquí barranco es quien manda Cumple con obligaciones Y abrojarte la bufanda Y abórrate los cartones Con un aire natural Con un aire natural Lo digo cuando me toca ¡Ese hombre está genial! ¡Ese hombre está genial! ¡Ese hombre está genial! ¡Muchas gracias! ¡Es un roca, roca! ¡Ponte un día especial! Soy un hombre de la sierra Soy un hombre de la sierra Soy un hombre de la sierra Cuando al fin roca tú hagas Aunque no estemos en guerra En su becho hay una medalla En su becho hay una medalla En un batallón de tierra ¡Difrándame tu atención! 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 Con el trobo al pujarreño Con el trobo al pujarreño Es un arte que adobo Es el arte yo mi adueño Y poder cantar el trobo Para mí es cumplido sueño Con temperaturas frías Con temperaturas frías Que abrigas como Dios manda Dino que el tiempo no desafías Y no coger la butanda Verás como el cerro frías Ahora yo me pongo tierno Ahora yo me pongo tierno Pero quiero yo explicar Y hay cosas que vienen tiendo Que si me voy a resfriar En la pujarra de invierno Yo vengo del pueblo obrero Yo vengo del pueblo obrero Que cada día se levanta No por cuestión de dinero Para fin a la garganta Por un canto portillero El viene de un pueblo obrero Él viene de un pueblo obrero Él viene de un pueblo obrero Él viene de un pueblo obrero Pero es incompetente Por eso yo no lo quiero Y es porque tarda la gente Como a los chatos negreros Pero no te desesperes Pero no te desesperes Igual me diste inaprica Porque como no me quieren El que es por mí me critica Dime entonces qué prefieres De lo que hago soy consciente De lo que hago soy consciente De lo que hago soy consciente La base fundamental Porque hay que ser recente De lo que hago soy consciente Y yo meto un personal No lo estepo malamente No quiero decirte nada No quiero decirte nada No quiero decirte nada No quiero decirte nada senda como 50 a mi bebe Pero que no quiero decirte nada Juan de losändis Tengo una pregunta Con el onés Y yo estoy en forma Yo sin cantar a diario Cuando canto soy constante Y deciré el necesario Que no has perdido bastante Andé en el escenario Pues tu compra me traspasas Pues tu compra me traspasas La verdad piense de santa Te cuento lo que pasa Si el dinero es que te falta Si maltrata al operario Si maltrata al operario No me quiso presentar En su tierra voluntario Si le gusta escatear El obrero su salario Ay que la gente no se rinda Que la gente no se rinda Porque debe de esperar Que hoy soy el que no te brinda Buscada para el final Buscada para el final Basta la última guinda Equivocarse 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 Eso no pasa en la vida Y aunque me muerda Y aunque me muerda la mano Viene y llame las heridas El perro de los telanos Y aunque me muerda la mano ¡Vale! ¡Muy bien!